Es que faltan tres cenas. Sí, hoy faltan varias cenas y falta como una semana y pico, de verdad. Ok. Pero ya tú terminaste hoy. No, yo terminé. Sí, ya. Ay, no. Entrega, entra por aquí. Vamos, vamos, quiten el ritual. Dios, no me digas que terminamos. Oh, Dios. Ya tú terminaste, ya querido. No se extrañaré. Dios, hijos mío. Oh, Dios. Pero ya, van a venir más pelinas. Vienen más pelinas y quizás te llames. Oh, no, no. Pues está bien, está bien. Está bien.